¡Oye! 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 ... Voy a un concierto cualquiera y aquel no lo adivinas Esas letras son agujas que se clavan en mi espina Ese maldito cantante ha tenido que espiarme O quizás vino a cortarme un hombre alado sin sexo Debo de haber sido el eje de alguna otra vida Para que no me desdonde guarde Siempre distante, yo al nivel de un irrespeto Yo mirando al desastre, en tu puesto desde lejos Me gusta, yo lo quiero en el amor Me gusta, yo lo quiero en el amor No te pierdas, no te pierdas Vente, vente, porque en el caso Tu guardar la gafla, que sería percibiente Tengo que sacarlo, tengo que soltarlo Déjame que hoy te lleve Vente a la costa de repente Hace un día radiante Principio de noviembre Déjame que hoy te lleve En la playa ya no hay nadie Que no bajas el puente Tu guardar siempre distante Yo al nivel de un irrespeto Tu guardar siempre distante Conservando de este rey Como creer Cuando nunca tiempo En la playa ya no hay nadie Necesito Tu guardo siempre estética En la playa ya no hay Bundesor ¡Gracias!